Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ofertas y por las cuales también incluimos el día 4 de ofertas de verano de Steam. Fuera de las ofertas de verano de Steam la verdad es que no he encontrado nada, salvo este bundle que ayer lo pusimos para reservar, os acordaréis, ¿vale? Never Forget, Never Surrender, que no me salía el logotipo y tal, bueno, os acordaréis algunos, en los cuales no sé si era 8 juegos por 1,25$, me lo estoy diciendo de cabeza, bueno, pues ahora ese bundle ya no se puede reservar, ya ha salido el bundle y ahora si queremos todos los juegos, pues tendremos que pagar el doble de precio, 2,50$. Bueno, por 1,25$ tendríamos Medauland, que es para Steam, Bliss, que es para Steam, Voxy Light Sheet, que es para Steam, Roses and Gems, que está en Steam Greenlight, he hecho un vistazo a este juego y me ha parecido bastante entretenido, muy parecido a Terraria, al menos lo poco que he visto, Journey of the Night, también sería para Steam, y el bonus, que por cierto veo que se ha, ah, se vendió el bonus, vale, salió ya el bonus que es música, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo tendríamos por 1,25$, si quisiéramos todos los juegos por 2,50$ se desbloquearía de más, pues Ancients of Fasaria, Celestias, Angelica, MMORPG, Battle Tactics, que es un DLC, y otro DLC también, Chess Club, que está en Steam Greenlight, ¿vale? He estado buscando información, yo a mí no me parece malo el juego, lo que pasa es que no tiene muy buena crítica a este juego, no, no, literalmente por lo que estoy viendo aquí es ajedrez, bueno, no lo sé, ¿vale chicos? Chicos, esto sería el bundle, tenemos 13 días para valorar si merece o no la compra, como digo, de lo que nos están proponiendo aquí. Dicho esto, vamos a pasar ahora a comentar un poquito las ofertas que he visto, aunque veáis muchas, vais a ver que va a haber algunas que no voy a aconsejar comprarlas, o bien porque me parece una ruina, o bien porque no tengo todo el, no sé, que me da una mala espina, o porque lo he visto más barato, yo de todas formas ya os digo, he sacado unas cuantas, y voy a intentar valorar una a una, para que, bueno, por si os sirve de algo para decidiros o no a comprar un juego. Empezamos, Endless Space Gold, con un 80%, chicos, tendríamos la edición Emperor Edition más el DLC Disharmony. Aconsejable, 100%, sin duda alguna, si os gusta el género estrategia 4x, ya sabéis que lo estoy subiendo al canal, con lo cual no puedo decir otra cosa que maravillas de este juego. Aconsejable, como digo, 100%, Endless Space Gold, ¿vale? Tenéis 46 horas para decidirlo, y además os digo, eh, creo, no, de hecho, no ha estado más barato nunca. Fijaros, el precio más barato que había estado hasta ahora eran 6 dólares con 99, y lo sacamos ahora mismo aquí en 5,99, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues yo creo que este es un magnífico precio para este juego, ¿vale? Seguimos adelante. Transistor, o Transistor, un juego muy bien aconsejado, de hecho, fijaros aquí como estamos hablando de un 96% en 8.000 análisis, con lo cual es casi garantía de que os va a gustar, ¿vale? Pues lo tendríamos aquí al 75% de descuento por 4,74 euros. Dicen que, bueno, básicamente leyendo un poquito comentarios que si os gustó Bastión, que creo que lo conoceréis algunos, pues este juego es imprescindible, ¿vale? Si os gusta un poquito los vídeos y el tipo de juego, ¿vale? Creo que os puede merecer bastante la pena Transistor, ¿vale? Bueno, ahí lo dejamos. Tenéis también, me imagino que, 46 horas para decidiros. Siguiente, por ejemplo, Sid Meier Civilization Franchise, a mi parecer no merece la pena, pero es que además no merece la pena esto en absoluto. Como mucho, si algo merece la pena de la franquicia, yo a mi parecer no pago 25 euros por este juego, ni de coña, cuando esto va a ser carne de bundles, de bundles iba a decir, de DLCs. Fijaos que no tengo una lista de deseados, ¿eh? Pero no lo pienso comprar, vamos, ni de coña. Esto ni si os ocurra porque el Classics Bundle incluye el Civilization 3 Complete, Civilization 4 sin DLCs, Civilization 5 sin DLCs y este juego, ¿vale? Con lo cual no tiene sentido. Como mucho tiene sentido es este, que por supuesto calculo, bueno, de hecho fijaos que lo tengo todos los DLCs y todavía no he jugado a este juego, ¿eh? Calculo que sí o sí merece la pena, ¿vale? Por 10 euritos, el Civilization 5 con todos los DLCs, yo creo que este es imprescindible. El Civilization 4, eh... El Colonization, yo creo que estos precios, yo creo que estos los he visto más baratos. De todas formas, tiene que haber un Civilization 4 Complete Edition por 6.24, merece la pena, probablemente, creo que lo he visto más barato, ¿vale? De hecho, hombre, si os cogeis el Civilization 5, pienso que no debéis cogeros el Civilization 4, ¿vale? Aunque para los jugones y para los que les gusta esta saga, hay diferencias notables entre el Civilization 5 y el 4, y para mucha gente es incluso mejor el 4, ¿eh? Civilization 3 Complete por 1,24€, yo pienso que esto tiene que estar en la biblioteca de todo el mundo. Y Thief City Rom por 2,49€ lo veo caro, ¿vale? Lo veo que este juego, además, creo recordar que ha estado más barato alguna vez. No digo que sea mal juego, ojo, ¿eh? Seguimos adelante. Insurgency. Un juego, a mi parecer, si os gusta Counter-Strike, yo creo que este juego os va a encantar. Lo que pasa es que si os digo, el Counter-Strike es más directo y este es más estratégico, ¿eh? O sea, este, como no vayas más cooperativamente... Ojo, quiere decir, el Counter-Strike, los que juegan en equipo machacan, y eso hay que reconocerlo. Pero este, digamos que en ese aspecto, probablemente, esté un paso por encima, ¿vale? No es simulador, ni mucho menos. Creo que no, yo creo que no llega a ese tema de simulación. Pero sí es cierto que a nivel táctico cooperativo y demás, funciona muy, muy, muy bien este juego, ¿eh? Lo tendríamos aquí con descuento. A 3,74€. Incluso, si cogeis el pack de 4, por 2,63€ podría salir cada unidad. Además, sacan actualizaciones cada 2x3 de este juego, ¿eh? No está abandonado y fijaros que tiene gente jugando y demás, ¿eh? Es un muy buen juego, a mi parecer, este. Seguimos adelante. Reign of Kings. A ver, descuento del 40%, se queda en 12€, mayormente positivos, con unos votos del 70%. Mi consejo, yo no lo compro. Y lo tengo en la lista de deseados, ¿eh? Pero es que me he llevado ciertos chascos, o bastantes chascos, con el tema de los indies, que veo juegos como este, que quieren darlo todo. Es como un Rust, más o menos medieval. Sí, pero detrás de Rust está quien está. Y está una compañía que, de cierta solvencia, detrás de esta, al menos yo esta compañía no la conozco, quieren ofrecer lo mismo que Rust, pero medieval. Fijaos las construcciones, pinta sobre el tablero, sobre el manual, pinta de maravilla. Hay mucha gente jugando, me imagino, aquí lo podemos ver. 3.000 personas, es mucha gente para un Early Access. Como digo, bastantes votos positivos, pero, ya os digo, yo, aun teniéndolo en la lista de deseados, no lo voy a comprar. Esperaré que se desarrolle un poquito más. Me he llevado palos con juegos en Early Access, y me he plantado, en cierto aspecto me he plantado, ojo, sigo cogiendo juegos en Early Access, que son los que voy subiendo en la sección, en el punto de mira. Pero no juegos que vea que una compañía desconocida y un proyecto sumamente o demasiado ambicioso que se les quede grande. ¿Vale? Esto, lógicamente, me lo reservo. ¿Qué quiere decir? Que, si bien un día se pone a 3 o 4 euros, probablemente os diga que le compro, ¿vale? A 12 euros, este juego, no lo compro. Sigo adelante. Fable Anniversary. A mí, Fable, quitando el 1 que me encantó, me le pasé no sé cuantísimas veces en su momento, el resto para mí es que fueron descafeinándose, tío, y no termino de verle el gusto. Ojo, que no digo que sea bueno o malo. Bueno, mira, de hecho, aquí los votos tampoco es que le pongan muy para allá. Simplemente lo saco porque está a un 75% de descuento, pero ya además veo que hay además DLCs. Bueno, esto ya, chicos, si alguien quería este juego, que sepáis que lo tenéis ahora mismo en oferta al 75%, incluso los DLCs al 80%. Mi consejo, pero claro, en función de mis gustos, es ni de coña. Pero bueno. Seguimos adelante. H1Z1. Jamás ha estado a este precio. Hasta ahora. A 50% de descuento. Con lo cual, lógicamente ya simplemente por eso, y lo tengo en la lista de deseados, voy a por él. Pues no. Exactamente por lo mismo que os he comentado antes del Reino of Kings. Me gusta mucho lo que quiere ofrecer, lo que quiere dar de sí. Fijaros como además los votos positivos, o sea, los votos que tienen no son para nada, bueno, un 68%, pero bueno, no son esos positivos o extremadamente positivos que estamos buscando. Y en este juego hay dos razones por las cuales me freno incluso al 50% de descuento, que 10 euros lo podría comprar ya, o sea, sinceramente. Dos cosas. La primera es que lo mismo que el Reino of Kings, aunque sí es cierto que aquí está dentro, está Sony. No es Sony exactamente, porque Sony luego dejó el proyecto a esta empresa, pero digamos que hay una gran empresa detrás, con lo cual, en principio, en ese aspecto me quiero más o menos tranquilizar, pero lo dicho, es un juego que quiere prometer muchísimo y que puede ser tan gigante que tal vez no empiecen a incumplir o hacer chapucillas y me lo quiero, quiero esperar. Y lo segundo es que va a salir free to play. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que este juego es el típico, o vamos, yo al menos así lo haría, que ¿para qué le voy a sacar free to play si es de los primeros en ventas? Vamos, yo siendo los desarrolladores alargaría el desarrollo de este juego, que ni os imagináis. Lo tengo en Early Access 10 años. En el momento que ya no lo compré ni Dios, lo saco en Early Access. A ver, esto es una cosa mía mental, porque de hecho, una de las cosas que sí están diciendo es que hay parches continuos, o sea, que quiere decir que son pajas mentales mías, pero lo que sí tengo muy claro es que este juego va a ser Early Access, con lo cual no tengo prisa, y que, salvo que vea que van por muy buen camino, que por ahora, ya os digo, no veo nada distinto a lo que puedo ver en juegos como DayZ, Rust y otros juegos, incluso he visto que en los últimos parches han desbalanceado totalmente el respawn de los zombies, no me voy a gastar nada. Lo mismo, si en vez de 10 euros son 3 o 4 o 5 euros, pues igual me cojo y me caliento, si no, no. Seguimos adelante. Endless Legend. Es un juegazo. Lástima el precio. Si me decís si merece la pena o no merece la pena, yo os voy a decir que yo este juego lo he conseguido más barato. Lo que pasa es que viendo que aquí el precio más barato al que he estado ha sido 22 dólares, yo no sé si en su momento, cuando lo conseguí más barato, fue cuando todavía se podía tradear con rusos, que con rusos esto se podía conseguir por en torno a los 7-8 euros. Es lo que me suena a mí más o menos que yo haya gastado en este juego. Me suena. Eso sí, paguéis los 19 euros por la Emperor Edition o los 15 euros por la Classic Edition, a mi parecer, os vais a llevar un juegazo, sinceramente, además en castellano, y además os diré que va a estar en el canal. Este juego le voy a tener en el canal. De hecho, estoy apurando un poquito a finalizar la serie de Endless Space, porque todo tiene que ver del mismo mundo, y estoy esperando a animarme a cogerme este DLC. ¿Vale? El Guardians, que ahora mismo está un 33% y me niego a pagar 6 euros por un DLC y me da igual el juego que sea. Cosas mías. ¿Vale? Continuamos. How to Survive. Creo que lo habíamos puesto, no sé si en el vídeo de ayer o de hace dos días, ya no me acuerdo. Pero es un juego, a mi parecer, súper recomendable, pero eso sí, solo el juego base. Si no tenéis prisa, no lo cojáis, o bueno, juego base, o si queréis, el Storm Warning Edition, que ya viene aquí unos cuantos DLCs. Porque son nueve DLCs, chicos, y no están rebajados de precio. O sea, si no tenéis prisa, yo os diría, no lo cojáis, porque probablemente un día por uno o dos euros, o tres euros, os vais a poder coger perfectamente el juego con todos los DLCs. Pero si realmente queríais, teníais ganas increíbles de jugar a este juego, que ya sabéis que es un juego muy entretenido, además lo he subido al canal, pues igual me iría por esta. ¿Vale? Por menos de un euro, pues oye, tenéis parte de los DLCs, no tenéis todos, pero bueno, seis de los nueve DLCs, pues si tenéis seis, pues algo es algo. Y por menos de un euro, yo creo que os puede dar muchas horas de... Mira, casi 60 euros que le tengo metido ya a este juego ya. Muchas horas de diversión, ¿Vale? Seguimos adelante. Wargame Red Dragon. Un juego que lo tengo también en la lista de deseados, y es un juego que sinceramente estoy prácticamente a un click de comprarlo. Lo que pasa es que me da la sensación que en algún momento lo he visto más barato, aunque aquí diga que no, pero creo que lo he visto más barato en alguna ocasión. Y 10 euros se me hace un poquitín caro, ¿Vale? Me hubiera gustado por 5 o 6 euros este juego habría caído, seguramente. ¿Vale? Pero ojo, digo, es un muy buen juego, fijaros los votos positivos que tiene, creo que es un acierto si lo compráis, y luego los DLCs que han sacado hasta ahora, al menos hasta ahora, son gratuitos, con lo cual eso también es un punto a favor, además de que está completamente castellano y tiene cromos. ¿Vale? Pero ya os digo, yo aquí esperaría una pequeña oferta más, ¿Vale? Ya os digo, a mí unos 5 o 6 euritos este juego ya me lo habrían vendido. De hecho, tengo los anteriores Wargame, tanto el Ireland Battles como el European Escalation, creo que se llama. Seguimos adelante. State of the Kai Yose Day One Edition. A ver, tengo sentimientos encontrados. ¿Qué significa eso? Si a mí me preguntáis, Iván, ¿este juego lo recomiendas? Os digo, sí, ya. Además, no creo que tardara un minuto en contestaros. El problema es esta versión. Esta versión es un cabreo monumental, lo que tenemos muchísima gente, de hecho, fijaros los votos como los tienen. Un cabreo monumental. Quienes tenemos la versión anterior, que nos hacen pagar de nuevo por esta, aunque ahora mismo, aunque ha salido hace dos meses y ya tiene un descuento del 70%, ¿vale? Pero nos hacen pagar, o sea, me haces pagar porque aparecen cuatro chorradas más, de verdad. 8 euros o 27 euros, me estás vacilando. Igual me dice uno o dos euros, fíjate, igual lo habré comprado, porque mejora gráfica y luego han añadido por ahí algún algún elemento más, lo desconozco. Por aquí vendrá seguramente lo que lo que hace. Pero el primer cabreo es eso, para los poseedores del juego inicial, que nos intentan vender esto como juego nuevo, un vacilio. Y el segundo es porque le han sacado con más bugs que lo que tiene el juego original. Con lo cual, los que se lo han comprado tienen un cabreo monumental porque están diciendo que no solamente han tenido que pagar por este juego teniendo el anterior o que ya no tienes otra opción de comprar más que este juego porque ya no podéis comprar la versión anterior, ya la versión anterior en el Steam ya no existe y resulta que os vais a tener que comer más bugs que los que habían en la versión anterior. Con lo cual, si State of Decay os digo que sí, que merece muchísimo la pena, yo os diría que aunque lo veáis a un precio sumamente apetecible, porque si este precio fuera la versión anterior junto con los dos DLCs, que les traen los dos DLCs, aquí les tenéis, con este juego os diría que os esperéis, esperad a ver si arreglan los bugs, porque están diciendo de bugs que te joden el juego, te joden la partida. Solo digo eso, continuamos. Hombre, espero que lo arreglen, sinceramente, eso espero. Red Faction Guerrilla, un juego frenético, de acción frenética, mundo abierto, sandbox, para disfrutar, para hacer partidas rápidas sin pensar, matar todo lo que se ponga por delante, por este precio, chicos, por dos euritos, considero que es interesante. Ojito con esto, ¿vale? Este juego es Games for Windows Live, lo curioso, y esto ya os lo digo por si acaso hay alguno, teóricamente lo quitaron, teóricamente de hecho ya no funciona, lo dieron, quitaron esta protección, Microsoft, y teóricamente, teóricamente, ya los juegos funcionarían sin esta protección, lo que no tengo seguro, hombre, si lo ponen aquí con fecha 12 de marzo y en positivo, es que seguramente o bien el juego sigue funcionando con Games for Windows Live, con lo cual no me lo explico, porque ya os digo que teóricamente han quitado esta protección, o bien ya han quitado la protección y se juega perfectamente sin la protección, ¿vale? pero en cualquier caso yo pienso que por 1,99€ es un juegazo esto, ¿eh? Seguimos adelante, Train Simulator 2015, un juego que no le he subido al canal, de hecho, no lo tengo pensado en principio subirlo, pero le metí un ratillo, le metí, nada, le habré jugado 5 horas, no creo que mucho más, 8 horas, se lo sumo, y me entretuvo bastante, con lo cual si estabais buscando este juego chicos, con un 80% lo podéis conseguir por 4,59€ junto con estos 3 DLCs, pienso que puede ser interesante si os gusta un poquito la temática, y ya os digo que yo en su momento me ha dado un buen ratillo este juego, ¿eh? Seguimos adelante con Plants vs. Zombie Gotti Edition, chicos, por un euro, este juego lo tenéis que tener todo el mundo, ¿vale? Yo no lo tengo porque lo tengo en la plataforma Origin, pero si no lo tenéis allí, creo que, fijaros, aquí lo conseguí además de forma gratuita, ahora que lo estoy viendo no me acordaba, esto lo regaló Origin, la plataforma Origin, pero creo que extremadamente positivos con un 97%, es un juegazo que lo flipas, maravilloso juego chicos, por un eurito que os va a dar un porrón de horas, ¿eh? Seguimos adelante con Steam, chicos, Survivalist, un juego que a mi parecer fue una sorpresa para mí personalmente, una sorpresa además en cuestión de visitas en el canal, ya que muchísima gente visitó este vídeo, un juego en el que en el que en principio pues lo típico costaba baratito, no daba muchas esperanzas por él, es un juego tipo Survival y me puse a jugar y bueno, jugar, 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 joder, que no sé si subí, bueno, no sé deciros ahora si 10 o 15 episodios, no me acuerdo ahora mismo, pero si lo dejé, fue por la traducción al castellano que estaba parcialmente y ya empezaba a jorobarme el tema de la, de la trama y por eso dejé de jugarlo, si no este juego lo seguiría jugando, bueno, pues Survivalist con sus defectos pero con sus aciertos a mi parecer porque yo creo que es un juego que merece la pena y mucho más por este precio chicos, por 2 euros con 99, si os tengo que decir por si acaso, alguno se lanza por él que al menos ha salido en 3 bundles, eso no significa que vaya a salir en más bundles porque no lo sé, ¡Ostras! en el parche de ayer acaban de mejorar ya la traducción al castellano, ¡Uy! ¡Qué subidón! La traducción al castellano está completa, perdonadme un segundito chicos, este pequeño lapsus, bueno, 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 bueno chicos, pues este juego probablemente lo veíamos en el canal, no pronto, no pronto más que nada porque he terminado de subir esta serie, no sé si ha sido hace 2-3 meses con lo cual tampoco voy a hacer eso, pero probablemente en este año vuelva a subir o a finales de este año vuelva a subir otra vez este juego, ¡Qué sorpresón! Me acabo de llevar yo ahora, justamente además os estaba diciendo que tuve que dejar la serie porque la traducción estaba parcialmente terminada y me estaba jodiendo la trama porque ya venía todo en inglés y notaba que me estaba perdiendo cosas de la trama viendo que estaba completamente en castellano pues, ¡Wow! Muy bien, seguimos adelante, ¡Qué subidón! Santuario RPG Black Edition A ver, le vamos a tener este en el canal, ¿vale? En la sección Conociendo A, ¿vale? Esto es un juego de hecho fijaros que tengo 13 horas jugadas, o sea, es un juego que ya le he jugado, le he jugado hace tiempillo, o sea, le he jugado hace dos, tres meses, pues sí, pues por ahí cuando salió más o menos y eso juega a mi parecer que es muy, muy bueno, pero claro, esto es lo de siempre, olvidaros de gráficos, estos son los gráficos, código ASTI, como eran los juegos de antes, ¿vale? Estos son los gráficos y olvidaros de tema de idioma porque es pleno inglés, o sea, aquí que yo sepa, además no hay traducción de ningún tipo, que yo sepa, esto, y además sigue estando continuamente, lo siguen mejorando y lo siguen parcheando, como digo, es un juego que va a estar en la sección conociendo A, porque es un juego que yo creo que la gente por el tema del gráfico le frena, pero que yo, gracias a Dios, no tengo ese, esos vicios malos, que a mí los gráficos, a mí en principio, me va a decir una palabra fea, pero bueno, digámoslo así, me dan igual, ¿vale? Siempre y cuando sea un buen juego, y como estos juegos yo en su momento les he jugado, pues me atrevo con todo, en su momento os estoy hablando hace 20 años, me atrevo con todo, ¿vale? Entonces, este juego, a mi parecer, os le garantizo que va a ser un juegazo siempre y cuando tengáis en claro, tengáis claro el inglés, por supuestísimo, y no os importe, os guste lógicamente el género RPG, de la antigua escuela, el roguelic, en cuanto a generación de eventos y todo eso, que es aleatorio, que es maravilloso, lo mismo mueres a los 5 minutos, que mueres a las 2 horas, o sea, casi prácticamente no te lo puedes ni preparar, y el inglés y los gráficos, pues eso, no os importa, ¿vale? Pues chicos, lo tendríamos por 4 euros, probablemente, yo ya porque le tengo y todo eso, probablemente por 4 euros, yo probablemente no le compraría porque no es un juego ña, como para decir gastarme 4 euros en él, esto, pero si tengo que deciros de todas formas que lo tenéis aquí en un bundle, o sea, no ahora, sino ha estado en un bundle, ¿vale? Entonces quiero decir que con esto igual vuelve a salir otra vez en un bundle, pues igual sí, pues igual vuelve a salir en un bundle, pero eso ya no lo sabría, ¿vale? No sabría deciros, continuamos. Bueno, pues ya por último, Age of Empires 3, le tengo, ¿vale? pero en su momento os aseguro que no pagué 12 euros, vamos, ni de coña, con eso que os quiero decir, que yo no gastaría por este juego 12 euros, un juego que ya tiene sus 7, 8 años, 6 años, ¿vale? Vamos, si es la remasterización que sacaron la versión HD o no sé qué leches, creo recordar, o, pero a mi parecer, caro, no digo que sea mal juego, ni muchísimo menos porque es un juego a mi parecer muy bueno, de hecho, si no lo suban en el canal es porque está petado ya de gente que está subiendo este juego, y bueno, pero es un juego que considero que es muy bueno, ¿vale? Otra cosa es igual esta oferta de aquí, esta oferta de aquí igual ya sí merece más la pena si no tenéis los 3 juegos, ¿vale? Sería Age of Empires más Age of Mythology, otro juegazo, y el Rise of Nations, otro juegazo, pues probablemente 18 euritos, unos 6 euros por juego aproximadamente, probablemente sí merecería la pena, me gustaría ir con un poquito menos, pero bueno, no sería mala compra, por supuesto, si no tenéis ninguno de los 3 juegos, ¿vale? En castellano, muy buenas notas, mucha gente jugando, ya os digo, yo creo que no es mala compra, pero no este juego a 12 euros me parece una barbaridad, bueno, pues nada, aquí habría finalizado el pequeño análisis del día 4 de ofertas de Steam de verano, así como un pequeño bucle que os he mencionado al principio de Groupes, así que nada, espero que os haya gustado, si es así, no os olvidéis de dejar un like y de compartir el vídeo y de comentar lo que consideréis, muchísimas gracias a todos y hasta luego.